Buenas tardes, hermana Rigoberta, admiro su lucha que he estudiado en muchos momentos, yo junto con varios colegas, admiro que esté aquí y disculpe esta pregunta. No sé cómo nos pueden pedir que hagamos un voto, no sé cómo nos lo pueden pedir. Tengo 27 años, me dedico a la gestión y a la producción cultural desde los 14, con un colectivo en mi pueblo, en un pueblo náhuatl, de aquí de Guerrero, en Acatlán. Tengo 27 años y desde 26 de octubre del 2012 hasta 30 de mayo del 2015, puedo contar 50 desaparecidos, jóvenes. La primera, hija de mi prima, Gabriela Itzel Ortiz Vázquez, 15 años. El último, Gilberto Abundi Sánchez, artista gráfico de 30 años. Lo levantaron afuera de su casa cuando estaba regando las plantas de su casa. Estudiaba en la Escuela Popular de Bellas Artes. Regresó a visitar a su familia. Lo levantaron afuera de su casa. Apareció el 27 de mayo. Le quitaron la cabeza. Su cuerpo estaba en descomposición absoluta y lo reconocimos por un tatuaje que tenía en la espalda. ¿Cómo, señor gobernador, me puede llamar a votar? ¿Cómo partidos políticos del Estado de Guerrero nos pueden pedir a los jóvenes que somos el más numeroso índice de población en México? ¿Cómo nos pueden llamar al voto? ¿Cómo me pueden pedir que le otorgue un voto en mi municipio cuando una sola duda en una pared dice Miguel Cantorán, asesinaste a Ulises Fabián? Bueno, sea mentira o sea verdad, no interesa. Eso ya lo pone en duda. Y eso solo es razón absoluta para no pedir mi voto. Señora Rigoberta Menchú, la indignación y la rabia no se puede acabar. Y sé que usted lo entiende. Y una cosa más. No podemos seguir pidiendo un minuto de silencio por los desaparecidos. Porque pedir un minuto de silencio por cada desaparecido y por cada asesinado en nuestro país, en nuestro Estado, es quedarnos callados eternamente.